Este sábado 9 de noviembre el Centro Comercial San Silvestre dará inicio a la temporada navideña en Barranca Bermeja con su esperado encendido de luces. La celebración contará con un show de música en vivo y fuegos artificiales que permitirán vivir desde ya el ambiente decembrino, invitando a la ciudadanía a llenarse desde noviembre el espíritu navideño. Este próximo sábado 9 de noviembre el Centro Comercial Empresarial San Silvestre invita a todo Barranca Bermeja al Magdalena y Medio para que de sus hogares encendamos la Navidad y desde las 4 de la tarde al interior del Centro Comercial le demos la bienvenida a la mejor época del año al encendido de la Navidad en su Centro Comercial y Empresarial San Silvestre, el segundo hogar de los barranqueños. Desde la gerencia del Centro Comercial San Silvestre se hace un llamado a los habitantes de la ciudad para que asistan y disfruten en familia de este evento que promete ser inolvidable y lleno de alegría. Bueno y complementando la celebración de los 15 años del Centro Comercial queremos las marcas, más de 100 marcas, los propietarios y el Centro Comercial darle unas gracias a Barranca Bermeja y por eso tenemos la programación. El sábado 9 de noviembre desde las 7 de la noche tenemos el gran concierto con animación de DJ y el gran artista nacional e internacional Orlando Lillán y vamos a recuperar el fandango con la gran banda que estará acompañándonos para que sea el fandango Mi San Silvestre y toda esta gran fiesta que será en la plazoleta externa del Centro Comercial adornado con unos maravillosos juegos pirotécnicos que estarán iluminando todo el cielo de Barranca Bermeja y del Magdalene Medio. Pero esto no es todo, pues el domingo 10 de noviembre San Silvestre llevará a cabo tradicional bingo en la plazoleta del Centro Comercial que desde las 4 de la tarde los espera para ganar muchos premios. Recuerden, son más de 50 millones de pesos en premios que tenemos, más de 100 ganadores y el premio mayor una moto Pulsar 125 NS por parte del Casino Dora el Group. A su vez tenemos un viaje a Cartagena al Hotel Carivana por parte de Uber Turismo, una beca de inglés de más de 7 millones de pesos por Bingley, un combo de lujo de la marca Emporio y más de 32 bonos de 400 mil pesos cada uno de las diferentes marcas del Centro Comercial. Así que tenemos una gran fiesta para que no te pierdas el bingo Mi San Silvestre, el próximo domingo 10 de noviembre de las 4 y 30 de la tarde. Recuerda adquirir tus cartones, punto de información del primer piso por solo 7 mil pesos. De esta manera el Centro Comercial San Silvestre da la bienvenida a la Navidad, recordando a los asistentes que esta es una ocasión perfecta para compartir y crear recuerdos imborrables en familia, apoyando a las marcas, empresarios y comerciantes que hacen grande a San Silvestre, en donde el invitado especial siempre será usted. Y así que comience la Navidad en el Centro Comercial San Silvestre.